Hola chicos, muy buenos días. Les habla su amigo Roberto Miguel. El día de hoy les voy a hablar un tema muy importante. Es la cívica y ética y para qué nos sirve. Durante todo el día, tú tienes que tomar decisiones. Y hay cosas que te preocupan. Y esas cosas que te preocupan pueden ser la contaminación, la alimentación, los estereotipos, la escuela, los amigos, el bullying, las redes sociales, y en esta época hasta el coronavirus. Todas esas cosas que te preocupan, al final de cuentas, tú tomas una decisión y una opinión acerca de todo ello. Y esa materia es aquí donde esta materia toma importancia. Ya que a raíz de lo que vas aprendiendo en esta materia, vas a tomar una mejor decisión. Y vas a tomar una situación correcta a lo largo de tu día y a lo largo de tu vida. Durante todo este tiempo, la cívica y ética te ha acompañado, te ha ayudado a ser una mejor persona. Pero si tú tomas las decisiones, correctas o incorrectas, recuerda que las consecuencias tú las estás decidiendo. Ya sea que tomes un sí, sabes que la consecuencia es no aceptar el no. Y todo esto, al final del día, tú tendrás la respuesta, porque la decisión la tomaste tú. La cívica y ética es una herramienta que te ayuda a tomar la decisión correcta. Te ayuda en ejemplos, en situaciones reales, en las cuales tú estás viviendo a lo largo de tu día a día. Tiene varios propósitos. Fortalece tu identidad, ya que tú tienes que ser una persona auténtica. Y durante esta materia vas a tener que estar fortaleciendo esto. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué eres así? Ejerce su libertad y su autonomía, ya que todas las decisiones que tú tomes, las estás tomando tú. Y tú sabrás si es la decisión correcta. Nadie te puede obligar, nadie te puede decir qué hacer. Y ahí estarás fortaleciendo tu autonomía. También tiene que formar juicios adecuados a ciertas situaciones a lo largo de tu día. Y tú tienes que tomar la decisión correcta. También está promoviendo la cultura de la paz. La cultura de la paz, al final de cuentas, te tiene que ayudar a lo largo de tu día, en la sociedad, en tu casa, en la escuela, en la calle donde vas caminando. Ya que la cultura de la paz siempre te va a ayudar a dar soluciones de forma pacífica y de forma adecuada. También la cívica y ética se promueve por medio de valores. Valores como el respeto, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia. Y estos valores los tienes que tener en cuenta. Fortalecerlos. Llevarlos a la vida práctica. Ponerlos en prueba y ponerlos en práctica a lo largo de tu día. Como verás, la cívica y ética te ayudan mucho. Y es una herramienta necesaria para cualquier sociedad, para cualquier familia, para cualquier persona. Porque al final de cuentas, las decisiones que tomes, tú te dan las consecuencias. Y durante esta materia y con esta materia, te ayudará a tomar esas decisiones correctas. A dirigirte correctamente por este camino que es la vida. A tomar las decisiones correctas a lo largo y en el futuro. Y por eso, y por muchas situaciones más importantes, la cívica y ética debe de estar dentro de tu vida. Y dentro de toda escuela. Espero que este video te ayude a entender un poquito más por qué es importante la cívica y ética. Cuídate mucho. Te saluda tu amigo Roberto Miguel. Espero verte nuevamente. Y aquí estamos. Que pases muy buen día. Cuídate mucho. Cuídate mucho.